Que tristes son los momentos que me restan De mirarte Que tristes son los momentos que me restan De mirarte Cuán terrible son los tormentos Cuando imagino el dejarte Cuán terrible son los tormentos Cuando imagino el dejarte Y así con cariño Para el pueblo de Chucurillo Y así con cariño Y así con cariño Y así con cariño El día no ha terminado Y la población se concentra Ahora en casa de los guioneros De la Virgen del Carmen A disfrutar de la deliciosa ponchada Y de la fiesta que ya se había iniciado ¡Vamos pocos los pequeños! ¡Ya, ya, 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 ya! Bonita nomás, bonita nomás, bonita nomás. Situación de la cual no pudimos eximirnos. Luego aprovechamos para disfrutar de un rico poncho alemán. Poncho alemán, poncho alemán, poncho alemán, poncho alemán, poncho alemán. En la plaza de armas se empezó la quema de chamisa. Alrededor de un fuego como en épocas ancestrales, los hijos de esta tierra realizaron la noche con su baile. ¡Gracias! 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 El día central de la Virgen del Carmen se inicia con alizamiento del pabellón nacional... ...a cargo de las autoridades provinciales y distritales. ¡Gracias! 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 En la matriz de los chumpinos en Lima, venimos con todo fervor y devoción a nuestra fiesta de la Virgen del Carmen! Seguidamente las ceremonias del desfile en el que participaron alumnos de los centros educativos de las comunidades respectivas... ...y la policía nacional... ...y la policía nacional... ...y cómo no, el alcalde de distrital y sus flamantes regidores. ¡Gracias! 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 Finalice esta ceremonia con la premiación a los ganadores indiscutibles de este desfile. Le correspondió a la escuela 24231 del distrito de Chumpi y con ello la alegría de sus profesores. A todas las autoridades del distrito de Chumpi. Este gallardete por el sacrificio y la buena preparación de la institución educativa 24231 de nuestra localidad... ...que día a día se esfuerza cada vez más en el aspecto de disciplina, educación y su cultura... ...puesto que Chumpi siempre, con todos sus componentes y el pueblo en general, los viene haciendo poco a poco. Y muchas felicidades. ¡Gracias! 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 Dentro de la ceremonia también participan las autoridades, por supuesto, nuestros grandes amigos de la Policía Nacional del Perú. Y aquí está el jefe de seguridad de la provincia de Parinacoches. Un saludo para el doctor Perú, capitán. Bueno, desde esta provincia de Parinacoches, en el distrito de Chumpi, un saludo para todo el Perú. En realidad, nosotros acá, prestando la garantía, participando con nuestras autoridades, y en el último recóndito del Perú, siempre va a estar la Policía Nacional. Y muchas gracias por tanto, Andino. Ante todo, quiero brindar también un saludo especial a la familia Chumpina, que está hoy día de fiesta, de aniversario. Creo que la Virgen del Carmen es la Virgen que ilumina a todos estos pueblos, no solo de Chumpi, sino a diferentes pueblos del país. Muchas gracias, amigo Isaac, a todo el equipo de Canto Andino, de estar presente acá en nuestro distrito de Chumpi. Creo que en esta oportunidad, la Virgen del Carmen, de nuestro distrito, ha traído a todos sus hijos, de todos los residentes en la ciudad de Lima. En esta oportunidad, creo que acá lo vemos, a todos nuestros hermanos, estamos contentos, y creo que esta fiesta se celebra de lo más grande, amigo Isaac. En horas de la mañana se da inicia la misa del día central de la Virgen del Carmen. Entre rezas y cantos, los devotos, como cada año, renuevan su fe. ¡Gracias! 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 por los guioneros de la Virgen. Gracias, Isaac. Muchas gracias, Isaac, por la venida de ustedes, de darle la acogida a todos ustedes con todo su equipo para que disfruten de las fiestas patronales aquí de Chumbi y tengan el calor del pueblo con todas sus tradiciones. Y felicitarte por la labor no solo de la difusión de nuestra música, sino la integración de los pueblos. Y los incansables músicos siguen brindando la alegría y matizando el disfrute de este banquete. Muy bien, más que nada agradecerle su presencia a todos ustedes, a las personas de Chumbi invitar a los amigos de Lima a que conozcan Chumbi y muy agradecido, como le digo, por su presencia de lo mejor pasando aquí disfrutando, aunque sea una vez al año disfrutando aquí en Chumbi. y Bueno, ¿cómo se siente atendiendo a la familia? Un saludo al Cidia para todo el Perú de Chumpi. ¿Qué tal Isaac? Acá muy bien, celebrando acá la fiesta de la Virgen del Carmen y atendiendo acá a todo el público. Aquí toda la familia mete la mano, ¿no es cierto? Todos metemos la mano, así seamos como un solo hombre, todos atendemos, chicos y grandes. Provecho, provecho. Gracias, don Isaac, qué gusto de tenerte acá. Es así que se desarrolla la Santa Procesión de la Virgen del Carmen aquí en Chumpi. Vemos el acogimiento, no solamente de los chumpinos, de todos los fieles de la provincia de Parinacochas. Es la macha Virgen del Carmen, siempre acompañado por las músicas de los llameritos, el arpa, yolín, y las bandas, que también alegran la procesión. Seguimos conociendo el Perú desde Chumpi, Parinacochas. En este día central, en el que la Santa Patrona Virgen del Carmen, acompañada de las imágenes de San Pedro y de San Antonio, y hacen su recorrido procesional alrededor de la Plaza de Armas. Venerada con rezos, con la melodía del Guagrapuco, con el danzar de los llameritos, y rodeada con las peticiones de sus fieles, recorre derramando bendiciones a su pueblo. Que nuestra madre, la Virgen del Carmen, siempre bendiga a todas las familias, sobre todo de este pueblo. Nuestra madre es patrona de muchísimos pueblos, y hoy día estarán celebrando esta fiesta con fe y con amor a nuestra madre, pero también a Dios de quien hemos recibido, como nuestra madre, que nos guía siempre en el camino de nuestra vida. Muy bien. Luego de unas horas de recorrido por el entorno de la Plaza de Armas, retorna a su templo la sagrada imagen de la Virgen del Carmen. Por la noche, la familia Chumpina disfruta de un colorido castillo, ofrecido a la Virgen.